El amor que nadie lo puede negar, es más allá que una experiencia... No hay solución, necesitan un ser, necesito encontrar el porqué, las preguntas me atacan, no me dejan ver, quiero encontrar la verdad y es tener... Yo le pregunto a la historia, ¿qué fue aquel? ¿qué pasó el tiempo? ¿en dónde estoy? El antes y después de, si dice que no existió... Yo le pregunto a la psicología, si me puede explicar, como doce hombres sin valor, cambiaron de una forma radical, después que resucitó... Creo que nadie lo puede negar, es más allá que una experiencia personal... Los hechos hablan más que cualquier necedad, hay miles de vivencias que no lo pueden negar... Y la solución necesita el ser, necesito encontrar el porqué, las preguntas me atacan, no me dejan ver, quiero encontrar la verdad y entender... Yo le pregunto a la ciencia, como dice, que quizás nunca existió, que me digan que experimento lo probó, que le dio esa conclusión... Yo le pregunto a la vida, yo le pregunto a la vida, ¿dónde hay otro? ¿qué puede darle un pre-cambiar? Cambiar su corazón y su forma de actuar, si él no es quien dijo sería en verdad, hoy no está... Creo que nadie lo puede negar, es más allá que una experiencia personal... Los hechos hablan más que cualquier necedad, hay miles de vivencias que no lo pueden negar... Ay, 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 ay... Ay, 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 ay... Dices que no es real... Si dices que no existió... Entonces quiero saber, dime tú Entonces dime, dime, dime quién me cambió Creo que nadie lo puede negar Es más allá que una experiencia personal Los hechos hablan más que cualquier necedad Hay miles de evidencias Creo que nadie lo puede negar Es más allá que una experiencia personal Los hechos hablan más que cualquier necedad Hay miles de evidencias que no lo pueden negar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!